Sí, fueron los participantes de la novena competencia en Golden Gate Fields. La partida es bastante pareja, retrasa Eddie Crosswire, se queda en la última posición, Salen Sanda y va a la punta. En el segundo lugar, Sue Keeper. Para la tercera posición avanza Colonel Bargo. Por la parte de adentro se coloca Mr. Fighter y por fuera lo hace Raspun. Y en la última posición se ha quedado Eddie Crosswire. Es la novena competencia del día en Golden Gate Fields, 21-3. Es el parcial de los primeros 400 metros. Fuerte la lucha por la primera posición. Por fuera Sue Keeper, por dentro Silent Sunday. Para el tercero trata de acercarse Raspun. En el cuarto se ha quedado Colonel Bargo. En la quinta posición lo hace Mr. Fighter. Ingresan a la recta decisiva de Golden Gate Fields. Por dentro mantiene la punta Silent Sunday. Trata de cazarlo por fuera Raspun. El número 7, Silent Sunday. Por dentro trata de colarse Colonel Bargo. Domina Silent Sunday. Insiste Raspun por fuera. Silent Sunday en punta. Raspun por fuera. Final de categoría por fuera. Liquidó la carrera. El número 7, Raspun. El segundo es para Silent Sunday. En el tercero, Colonel Bargo. Cuarto, Sue Keeper. Coleくん. Coleくん. True by the Cars.